Cuando hablamos de abstracción, nos referimos a resaltar o aislar una o varias características de un objeto o situación. Puede ser una forma, un orden, un color, un movimiento, un sonido o hasta un concepto. Por ejemplo, si un estudiante de medicina quiere reconocer por primera vez el complejo sistema cardiovascular del cuerpo, una ilustración dibujada a mano por el artista Frank Netter cumple mejor que la fotografía de un cuerpo real, pues omite información innecesaria y resalta solo la indispensable para entender el objeto de estudio. También para ubicarse en el sistema de transporte público de una ciudad, cumple mejor una abstracción que Aisli resalte únicamente la información que necesitamos que una foto satelital de dicha ciudad. La abstracción forma parte de todas las corrientes artísticas en mayor o menor medida, desde la pintura rupestre hasta el arte conceptual. Gracias por estar aquí.